hola la que tal de nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal ahorramos con gabi muy buenos días mis chicas y chicos el día de hoy nos encontramos por aquí dentro de la tienda de cv es para compartirles más ofertas que ustedes pueden estar realizando dentro de la tienda así que orden recuerden que estas ofertas comenzaron este pasado 19 terminando hasta el día 25 que eso quiere decir que tenemos todavía varios días para realizar nuestras compras así que bueno si ustedes no por acá le hacemos la cordial invitación a que se suscriba es completamente gratis y espero que no se arrepienta bueno vamos a comenzar por aquí con esta oferta miren me quería llevar esta oferta también por aquí pero ya no hay o viene así o como viene todo junto como viene esta cosa esta oferta está buena para utilizar cupones de porcentaje en toda tu compra gastas 20 te regresan 7 ya necesitaba esponjitas pero me quería llevar las de 5 29 pero ya no hay ya no hay así que bueno ni modo vamos a comenzar por acá con las ofertas que me voy a llevar en esta este en esta compra la oferta para los cosméticos de wet and wild chicas nos dice que cuando gastamos la cantidad de 12 dólares vamos a estar recibiendo 6 dólares en unisiví límite de la compra este uno hay varias cosas bonitas y también esos productos por si no los han probado son muy buenos ok yo me voy a estar llevando mis productos para este la piel grasa voy a estar llevando este producto dice que es este 5 en 1 5 en 1 este pero no me voy a llevar este que es para la piel grasa un este primer mate o base de maquillaje mate pues que no están abiertos y me voy a llevar también este otro tienen precio de 5.79 a ver vamos a ver cuánto sería 5.79 por 2 5.79 por 2 11 58 12 menos el 98 por ciento no no llevo tengo que llevarme solamente uno y llevarme este me voy a llevar entonces solamente este tengo que agregar algo un poquito más caro miren me llevo una una paleta de sombras de éstas o me llevo dos de éstas a ver cómo sería sería 3.39 por todos 678 pues me estaré llevando básicamente la misma cantidad de sombras así que nos llevamos una de éstas vamos a ver vamos a llevarnos esta de este color vamos a llevar esta tiene un precio de 6.79 y me estoy llevando este primer con el precio de 5.79 sale vamos a sumar serían 5.79 más 6.79 12 dólares y 58 centavos mi total a pagar voy a descontar un cupón del 32 por ciento en toda mi compra me va a tocar a pagar 8.55 pero me regresan 6 quiere decir que mi compra me queda por 2.55 así que si divido 255 entre dos productos a un dólar y 27 centavos no está nada mal la verdad no está nada mal estos productos son buenos me gusta esa base de maquillaje me voy a llevar nuevamente la de los jabones de el top aunque la de los jabones del top me voy a llevar esto recuerden que sea en otra cuenta y es la oferta de estas 20 te regresan 10 dólares en productos yo esta semana quiero aprovechar todo lo que más pueda lo que lo de los jabones del top porque en estos de hombres tenemos ya saben tenemos un pequeño glitch por ahí está aquí no anda acá y ese todavía anda haciendo más por pagando este les voy a mostrar tenemos cupón digital de cuatro dólares en la compra de dos ahí está miren y lo he mandado también califica para estos o que también califica para estos para los de excepto para los de mango pero para estos que son de charco también funciona y vamos a entregar un manufacturero de este cuatro dólares en la compra de dos que llegó en el safe de en el perdón en el unilever de este fin de semana chicas llegó en el unilever de este fin de semana de marzo 19 serían menos 8 dólares así que vamos a sumar estos dos voy a llevar esos dos va a ser 11.29 por 2 22 dólares y 58 centavos menos 8 dólares en cupones menos el 32 por ciento me va a tocar a pagar aquí en la tienda 9 dólares y 91 centavos pero me van a regresar 10 dólares en unisiví no me quedar completamente gratis más una pequeña ganancia de 8 centavos otra oferta que también por aquí voy a estar realizando recuerden que como vamos a utilizar el cupón del 32 por ciento entonces cuánto solamente aplica para productos de precio regular ok me voy a estar llevando la oferta de los shampoos de garnier frutis que me dice comprados te regresan 2 dólares en unisiví límite de la compra es de una y están a precio regular así que cuestan 4 dólares y 49 centavos aquí en mi tienda por dos serían 8 dólares y 98 centavos entonces 8.98 tengo cupones digitales de 2 tengo los 2 de 3 dólares en la compra de dos como saben esos cupones se hacen glitch por aquí se los voy a mostrar ahí a donde se me fue el otro perencio porque según yo tenía el otro perencio no me sale uno desapareció el otro perencio y miren ahí están los dos dije ahí se me desapareció de media se me había bajado hasta la presión entonces me voy a llevar todos pero déjenme aseguró que si se aplique para eso porque agarre los los amarillos y no más me aparece que califica a uno entonces déjenme ver si nos llevamos los verde citos luego a veces hay veces que da como que problema y te aparece que no se aplica nada como ahorita me está pareciendo que no hay ninguna oferta para estos vamos a ver esto también dice que maranjas chinas a ver los rojos me parece ningún cupón chicas pero se supone que debe de aplicarse ahí está miren los rojos y me salieron los dos me voy a echar los rojos lo voy a llevar estos dos rojos porque para eso se me sale solito voy a hacer que chuchita la bolsa a la hora de pagar voy a sacar estos entonces serían 8.98 menos 6 8.98 menos 6 2.98 menos el cupón del 32% de descuento me va a tocar a pagar dos dólares y dos centavos pero me regresan dos dejándome la compra por dos centavos un centavo cada uno de ellos ok otra oferta que también por aquí voy a estar agregando va a ser la oferta de los productos de neutrogenia facial care que nos dice comprados te regresan 4 o compra 3 te regresan 7 déjenme ver cómo sería así este lo hago comprando 3 porque estaba aprendo y es solamente llevarme 2 sería 729 por 3 tendríamos un total a pagar de 21 con 87 tenemos cupón manufacturero de un dólar en la aplicación y tenemos cupones manufactureros que recibimos también no me recuerdo en cual libro vinieron pero por ahí se los voy a dejar y si no también hay disponibles para imprimir en cupón puntocom miren ahí está el de un dólar de la aplicación y el de papel sería este ok ahí está miren y creo que ni tiene límite saben que sólo me voy a llevar 2 no va a llevar 2 estas palitas al precio de 7 dólares y 29 centavos 7.29 por 2 serían 14 con 58 menos 2 dólares en cupones manufactureros menos el 32 por ciento de descuento me va a tocar a pagar 8 con 55 pero me regresan 4 me quedaría la compra por 4 dólares y 55 centavos 4 puntos 55 entre 2 a 2 con 27 y las voy a llevar porque la verdad que estoy necesitando toallitas de maquillaje ya tenemos mucho que no yo tengo mucho que no me las componen así que por eso me las voy a llevar acabo que tengo un cupón digital y uno de la aplicación porque voy a ir a pagar con el cajero para utilizar tarjeta de regalo bueno pues por aquí les voy a mostrar mi recibo a mis chicas ahí están los productos de garnier fructis ahí está en otro china todo y los productos de los cosméticos fue tan guay aunque entonces bueno entregué solamente los cupones que les mostré uno de un dólar para nuestro china el de cuatro dólares en la compra de dos para top ahí están los cupones de carne fructis haciendo clic todo haciendo clic también para los productos que estoy llevando por si en caso de que no encuentran los otros aromas ahí está el 32 por ciento de descuento me tocó pagar 29 dólares y cuatro centavos pero me regresaron 10 2 6 y 4 nos regresaron 22 dólares en easy me así que la compra nos viene quedando por 7 dólares y 4 centavos pero igual es como les dije nos llevamos los dos gratis y si quieren ver 7 dólares y 4 centavos entre estamos llevando 2 4 6 8 productos 7 dólares y 4 centavos entre 8 productos a 88 centavos igual no está nada mal porque necesitaba llevarme las toallitas porque no tengo toallitas desmaquillantes y quería otra vez probar mi producto que viene el tiempo de calor para para el maquillaje y bueno muchísimas gracias por habernos acompañado así que les explique por separado ya después si ustedes la quieren ver de esta manera muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chao